Just a wet em-wake up W-wake up Yo soy de carne y huesos Me gustan los bichos que son raros y el desorden de mi cuarto Chicos con el tatuaje Abrir los brazos contra el viento No hacer caso a los consejos Cerrar y tirar la llave No se vale que me digas si eres virgen todavía Cuidado con las drogas que son horas que te ahogan No se que hacer contigo, nunca aprendes la lección Yo soy de carne y huesos, no un reflejo Aunque no tenga remedio Yo soy de carne y huesos, no un muñeco Puedo sentir y soñar No pienso jugar a los engaños De llenar un formulario de preguntas sin respuesta A veces sufrimos demasiado y otras ni nos enteramos De que se acabó la fiesta La mirada se metina Con tu amor de plastilina No quiero que me despistas Ni tus huesos, ni tus huesos, ni tus huesos de mentira No me importa nada más Que soy siempre de verdad Yo soy de carne y huesos, no un reflejo Aunque no tenga remedio Yo soy de carne y huesos, no un muñeco Puedo sentir y soñar Abreme los ojos y me verás Llevas un cuerno y ya te hace igual Soy un pez que empieza a colear Tú el caracol, quiero a ver el sol brillar Más te vale que decidas O estudias o te arruinas Cuidado con las normas O las cumples no te donan El sexo es una flor Prohibida para los dos Yo soy de carne y huesos, no un reflejo Aunque no tenga remedio Yo soy de carne y huesos, no un muñeco Puedo sentir y soñar Yo soy de carne y huesos, no un reflejo Aunque no tenga remedio Yo soy de carne y huesos, no un muñeco Puedo sentir y soñar Yo soy de carne y huesos Yo soy de carne y huesos ¡Suscríbete al canal!